Benidorm acoge en sus playas a más de 40.000 bañistas en un día normal de verano. Si multiplicamos a cada uno de ellos por la distancia mínima de seguridad, Benidorm necesitaría buena parte de la costa alicantina para albergar a todos sus usuarios. Pero no te preocupes, tenemos un plan. Benidorm Beach Safety. Playas seguras. Playas para todos. Playas para todos.